Pues no deben de ser cantantes si no saben cantar, o sea a mí mis papás y mis abuelos me enseñaron si voy a hacer algo lo tengo que hacer bien, yo llevo tomando clases desde los 4 años de ópera. La princesa del regional mexicano vuelve a aparecer en medio de las polémicas, pero contrario a las críticas de su falta de humildad y el supuesto cambio de nacionalidad, la hija de Pepe Aguilar parece recobrar el cariño del público lanzando una indirecta a los influencers al pedirle a las personas que no saben cantar, que no toquen su profesión. Pues no deben de ser cantantes si no saben cantar. Esta vez se fue con todas y lanzó una rotunda indirecta a todos los famosos que se han hecho cantantes gracias a las redes sociales. A mí mis papás y mis abuelos me enseñaron si voy a hacer algo lo tengo que hacer bien, yo llevo tomando clases desde los 4 años de ópera. Durante su gira de promoción de su nuevo disco bolero, Ángela se presentó en el programa de Jessy Cervantes quien aparte de pedirle cantar en vivo, la cuestionó sobre su opinión de los artistas que han estado debutando como cantantes recientemente, por lo que la opinión del intérprete de 20 años dividió opiniones. De acuerdo con Aguilar, ella está en contra de que alguien que no sabe cantar se convierte en cantante, pues desde muy joven su familia le enseñó que si debía hacer algo, se debe preparar para ello, ya que el público merece respeto porque pagan un boleto para oír a los artistas en vivo. Y así debe de ser porque el público se merece ese respeto de poder estar arriba de un escenario y si ellos pagan un boleto es porque te quieren escuchar en vivo cantar. La nieta de Flor Silvestre no dijo ningún nombre en especial, pero para los internautas no hizo falta descifrarlos y de inmediato comenzaron a especular que se trataba de una indirecta a los influencers como Jerry Moa, Wendy Guevara o Kimberly Loaiza, que desde hace tiempo se han consolidado como cantantes gracias a su número de seguidores. Gracias a ti se nota quién canta y quién no canta. Y a pesar de que muchos le dieron la razón expresando comentarios como Aquí te hablan Peso Pluma, Javi y Dani Flow. Por primera vez le doy la razón a la Argentina. Otros fans se fueron en su contra explicando que tal vez los influencers no tenían la familia que ella tiene para que los encaminara a tomar clases de canto y no por eso se les debía minimizar, ya que a su parecer se hacían más virales que Ángela Águila. No todos tienen el dinero o los contactos para tomar clases profesionales. Ella si no tuviera el apellido no sería conocida por su voz, comentaron en redes. Lo cierto es que sus haters continúan al pendiente de cada paso que da la joven y ante esta entrevista no dudaron en aparecer estas declaraciones. Como siempre el internet la ha vuelto viral poniendo una vez más a Ángela en la mira pública, pues varias personas siguen tachando su actitud de soberbia y poco humilde. Creo que tienes que trabajar más, o sea yo creo que nunca se termina el trabajo y eso es lo más bonito de todo.